Comencé con Willy Rosario, fui su primer cantante en un long play que se llama El Bravoso Yo. Comenzamos Bobby Valentín y yo solitos con Willy Rosario. Yo estaba en el Caravana Club tocando conga con Carlos Pizarro. Él me vio, aquí mismo se llama el Caravana Club, me vio, me invitó a cantar. Yo le dije, yo no soy cantante, yo soy conguero, tumbador. Él me dijo, no, ven, comenzamos a ensayar Bobby Valentín, yo, así poco a poco, porque le dieron un tumbe a la orquesta de Willy Rosario en el Cabo Rojillo. Dos amigos míos, uno fue Héctor Rivera y el otro ya yo le he hecho. Entonces, comencé, era un contrato de cuatro meses, que actualmente era clan, clan, la campana me la están tocando, vení pa' ver. Entonces comencé con Willy Rosario, pero al mes le dije, Willy, me voy. Pero, ¿y por qué te vas ahí? Dice, vamos a grabar. No, 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 que yo tocando conga levanto más mujeres que cantando. Entonces, grabábamos, no, serio. Luego me fui con César Concepción, entré por Dani Rivera en la orquesta del maestro César Concepción. Y ahora me fui pa' México y aquí estoy, pa' ponerlos a gozar. ¡Vaya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi público! ¡Ven al Alosto! ¡Para que aprendan un poco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!